We're broken people now Buenos días Guard Salsa roja, salsa verde Cariño, ¿estás despierto? Son más de las doce, levántate He preparado café Ahí está Buenos días Buenas tardes Hola Hola Lo sé, va bien ¿Qué coño hay aquí dentro? ¿Qué es esta mierda? Uy, no quedaban filtros de café y he usado una salchita Ya, la próxima vez me la comeré Ah, vamos ¿Por qué está helada en el comedero otra vez? Pensaba Me dijiste que la mataste Déjame Seré sincera contigo Por favor Yo no puteo a las hadas Pues tienes que putear a esta Cuando era pequeño, mi primo Deidey le lanzó piedras a un hada El hada se cagó en su propia mano Y le tiró la mierda al ojo de Deidey se le puso como un puto melón Menuda trola No, casi perdió el ojo Eso no es cierto Mira, doscientos dólares Págale al tío que hace lo mismo con las abejas Dile que se deshaga No, no pagaré doscientos dólares Tengo a un hombretón guapo y fornido justo enfrente de mí Y ve a matar a esa hada, por favor, gracias Mataré al hada Déjame terminar el café y mato al hada ¿De acuerdo? Eso podría matarte Deberías hacerlo antes de beberte el café ¿Qué tal el trabajo? Ah, el trabajo, bien Muchísimas heridas de puñalada últimamente Es... Vino un sintetico y empezó a romper todos los equipos Una locura Muchos accidentes de tráfico y... ¿Y qué hay de ese policía? Un anciano tuvo un paro cardíaco Ese es el orco que forma parte de la policía de Los Ángeles ¿Cómo puede ser? No es un pura sangre Ni miembro de ningún clan Es como un dedo amputado de una mano Está muerto para nosotros Eso es Cuando un orco quiere abrirse... Esto es un shock traumático Y después ves a los humanos y a los... Yo tampoco quiero a ese tío en mi coche Y yo no quiero que te disparen otra vez En cinco años Me retiraré ¿Vale? Pero... No puedo cargarme mi pensión ¿Vale? Esa... Esa es mi... Mi peor pesadilla ¿Sabes cuál es mi peor pesadilla? Que te traigan en camilla cuando estoy en el trabajo Esa es mi pesadilla Vamos Ven aquí El hada, ahora Bien, chicos Vamos a descojonarnos con el idiota de Miguel Dinopoli Buenas tardes, agente Hola, Mike Oye, esa hada ha estado por toda mi choza Comiéndose la comida de mi perro Tendré que llamar a la autoridad, tío Yo soy la autoridad ¿Vale? Ahórratelo Las vidas de las hadas ya no importan Eh, chicos Fijaos en esto Va a ser bueno Me suena la campana ¡Oh, Dios! ¡Mira este negro, tío! Ya la tienes Acaba con esa cabrona de estilo poli de Los Ángeles ¡Oh, qué desagradable! ¿Esto es lo que hago? No, y vosotros seguid haciéndolo vuestro con la pandilla Solo intento vender mi casa No os preocupéis Gracias por su espectáculo, agente Por los colegas Ese cabronazo está como una cabra Y su mujer está muy buena ¿Estás en un lío? Pues si estoy en un lío ¿Qué te ha dicho tu madre? Mamá me ha dicho que Nick te ha metido en un lío Porque los orcos son tontos Eso no es cierto, ¿vale? Los orcos no son tontos Mira, todas las razas son diferentes ¿De acuerdo? Y porque sean diferentes No quiere decir que nadie sea más listo o más tonto O mejor o peor que nadie ¿Vale? Es solo que Todo el mundo intenta llevarse bien y Tener una buena vida ¿Pero qué coño? Oye, cariño, tienes que llevarte algo de ropa Vale Eh, socio ¿Listo para volver al burro? ¿Ya estás recuperado? ¿Qué coño haces en mi casa? ¿Por qué estás en mi casa pisando mi césped? Tu césped está muerto, guarda Exacto Por eso los embré y esparcí mierda de vaca Para que crezca de nuevo Esto no es mierda de vaca ¿Cómo que no es mierda de vaca? Del alcantarillado Los baños De la depuradora, te lo juro Pagué 400 pavos por esto No me jodas Es mierda, Juana Yo utilizo compost Vale, déjalo, déjalo Tú, no vuelvas por aquí Con eso, nunca más Me dirigí al curso de gestión de diversidad en Elysian Park Y tu casa está de camino Hola, Sofía ¿Qué pasa, artista? Vamos a ir a casa de la abuela ¿A casa de la abuela? Sube, te llevamos ¡Cállate! Esto no es un Uber, tío No le digas a Nick a ese calle Él también es una persona Vale, gracias, tío Tienes una hija muy avispada, Darío No os preocupes por mí Venga, volved bailando a la barbacoa ¿Cómo es tu primer día? ¿Te regreso al trabajo? Pues, sí Bonita canción Abuela Hola Tengo que... Vale Me alegro de verte Bueno, cariño ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás triste? ¿Eh? No quiero que te mueras No me voy a morir ¿De qué? ¿Estás hablando? Mamá me dijo que Nick hará que te maten No sé por qué te dijo Nick no hará que me maten ¿Vale? ¿Por qué tienes que ser poli? Todo el mundo odia a los polis ¿Eh? ¿Eh? Hueles como si no hubieras dormido Tengo melatonina en mi bolsa Tómate una antes de irte a la cama Apaga el portátil y... Tal vez tenga problemas para dormir Por las pesadillas que tengo Después de salir disparado al otro lado de la calle Por un tiro de escopeta Mientras tú comprabas un burrito Pero fui a por un burrito para ti Ya Yo no como carne de vaca ¿Crees que podrías ir a por un burrito? ¿Y hacer tu trabajo? ¿Crees que podrías ir a por un burrito? ¿Y cubrirme las espaldas como hace cualquier otro poli? Sí Oye, sé... Que estás decepcionado Sé que piensas que yo te he defraudado Sí ¿Sabes qué? ¿Pero yo? ¿Sabes qué? Hoy es un nuevo día Vuelvo al trabajo Pulsemos el botón de reinicio Recibido Pulsemos el botón de reinicio Avancemos juntos como vimos Juntos como vimos Y... Nada de escuchar música de orcos Es una de las mejores canciones de amor jamás escritas Será una canción de amor En la cárcel Creo que te falta amor, Ward Y por amor me refiero Amor Carnal Sí ¿Verdad? No soy gay No necesito amor, carnal Créeme, estoy bien No puedes ocultarlo, Ward Los humanos tenéis gestos que os delatan ¿Gestos, eh? Sí La cara Pues no pongo ninguna cara Sí, y la cara que estás poniendo ahora mismo No estoy poniendo ninguna cara ¿O no? ¿Qué cara estoy poniendo? La de un humano Que necesita una cara de más amor conyugal Cara de amor conyugal Así que conoces la cara humana Enséñame otra cara humana ¿Qué otra cara ponemos? Una... ¿Qué cara es esa? La de un humano Que ya no come tortitas Nos gustan las tortitas ¿Eso es verdad? Sí ¿Comes muchas? Como muchas Enséñame la cara Que pone un orco Cuando cierra el puto pico No dice ni tío Y conduce hacia el trabajo Sí, eso es, eso es Ah, la sabes poner Sí, la estás borrando Deberías ponerla Deberías ponerla siempre Oye, oye ¿Por qué vas por aquí? Tranquilo, es un atajo El paisaje es muy bonito Bien, tío Tú puedes cruzar el folán ¿Me estás matando? Me estás matando, chaval ¿Qué pasa? ¿Quieres comprarte unos zapatos de marca? Aquí solo hay elfos ricachones Que dirigen el mundo Y se van de compras Odio el folán Hasta los choferes Son unos snobs Hola Ya has vuelto, Ward ¿Dónde está el fichaje de diversidad que va contigo? Sí, Ward ¿Qué clase de compañero es, chaco? ¿Baile? ¿Sexual? Porque se me va fatal pillar a los malos Es por esa mierda de la ley del clan Los orcos se cubren las espaldas Porque actuáis como si yo hubiera puesto a este tío en mi coche ¿Y qué estás haciendo para que se largue de esta división, amigo? Mira, mientras él haga su trabajo, yo no tengo ningún problema No, no, no Podrías hacer algo Podrías escribir una carta y desaparecería de nuestra vista Así de fácil Pero tú solo te preocupas por ti Vale ¿Te he pedido consejo? Porque probablemente esperaré hasta estar en mi noveno divorcio Y entonces tu consejo me resultará muy útil Es buena Muy buena, joderme la punta Mientras tanto, ese puto orco sigue en la calle Porque Jacobi eligió el clara antes que la placa O simplemente ese cabronazo se escapó Porque Jacobi lo permitió ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Qué pasará la próxima vez que ese cerdo cabrón Le pegue un tiro a un policía con su puto calibre 12? Solo que esta vez será a Brown, a Hicks o a mí, joder ¿Cómo te sentirás, Ward? Porque ese marrón caerá sobre ti Bueno, si estás en un ataúd Es probable que yo... Eres un hijo de puta Oye, mira Tengo a un tío en mi coche que todo el mundo está vigilando ¿Vale? Yo no lo pedí No lo quiero Pero mi opinión no cuenta ¿Y qué pasa si contratan a más? Porque los que estuvieron una vez con el señor oscuro Siempre lo estarán Eligieron el mal Eso es lo que no entiendo ¿Cómo puede ser que unos tíos que no recuerdan Ni el cumpleaños de la madre de sus hijos Tengan un problema con toda una raza Por algo que ocurrió hace dos mil años? Mira tío, se acabó Mantén a Jacobi alejado de mí ¿Vale? O me cargaré a un orco Me importa una mierda Mis antepasados mataron a miles de ellos en Rusia Vale, silencio, silencio Escuchemos a la capitana Guard, te he guardado sin yo Cuando quiera, jefa Guard, me alegra verte de vuelta ¿Capi? Esta noche se dan las tres cosas ¿Ese es de tu primo? Luna llena, viernes noche y ola de calor veraniega Así que solucionad los avisos rápidamente Y ayudad a vuestros compañeros a solucionar los suyos Haced que pase este turno sin otro asesinato Y os invitaré a un café Sargento Chin, todos suyos Muy bien Cuando diga vuestros nombres Coged vuestras armas y radios y largaos No quiero veros por aquí A menos que haya delincuentes bajo las mesas Tres, Mary, veinticinco, Pollard Tres, Mary, cincuenta y cinco, Key Tres, Mary, sesenta, Thomas Tres, A-veintiuno, Pippen y Gosset Tres, A-cincuenta y cuatro, Hancock y Wheeler Tres, A-ochenta, Crawford y Duncan Tres, A-nueve, Jacobi y Ward Tres, A-cuatro, Jones y Moreno Oye, ve por las cosas que damos en los surtidores de gasolina Tres, A-chip, Ortiz y Mencía A abajo, es un momento Tres, A-noventa, Watson y Malakai Tres, A-noventa y nueve ¡No! Sí, póngalo en otro coche ¿Qué cojones hay en mi comportamiento Que te haga pensar que quiero estar en el punto de mira Del departamento de diversidad, Orca? Ahora, estas decisiones se toman muy por encima de mí No, usted puede escribirlo en este mismo papel Táchelo, táche su nombre y ponga otro, el que sea Ward, nadie quiere ir contigo Adiós, que no te vuelvan a disparar Y con cuidado, chicos ¿Qué pasa, tíos? ¿Aún sigues vivo? ¿Sabes algo de eso? Que no fui yo Lárgate de aquí O le contaré a tu agente de la condicional Que estás bebiendo con tus colegas No te lo diré dos veces Vamos Necesito saber que si uno de estos estúpidos colmillitos dispara Tú me cubres las espaldas Eres policía, ante todo ¿Queda claro? Voy a por hierba, dinero y armas Ese es mi trabajo Tu trabajo es asegurarte de que vuelva a casa por la noche Bueno, ya vale de chachara No estamos de chachara Esto es muy importante Estamos haciendo algo muy serio A todas las unidades de Westgate Temos un acercado callejero Tres a cuatro Se necesitan refuerzo ¡Ese cabronazo se tume del suelo! Tengo que saber si eres un policía ante todo O si eres un orco ante todo Tengo que oírte lo de ti Guard, yo quería ser policía desde que era pequeño Pequeño No soy nada más Mi placa significa más para mí que el aire que respiro No unes de mí Tres a nueve Tres a nueve Indíquenos en ruta Tres a nueve Larguémonos Rodríguez Hola Joder, tío Pensaba que estabas muerto No, tengo demasiadas facturas por pagar Lo entiendo Pensaba que estabas teniendo tu bebé tropecientos No, tío Marisol va una semana tarde Pero la semana que viene se le inducirá Ya es el quinto El quinto Muchas bocas que alimenta Ya ves, tío Señor Suelte la espada ¡Tú! El ejército de las nueve razas luchó hombro con hombro Para daros el mundo que vosotros descuidáis Oye, dile que se calle Señor Y ahora el señor oscuro regresa Para recuperar los corazones de los orcos Vaya donde vaya Porque los orcos siempre tienen que ser los malos Ya ¿Y por qué los mexicanos siguen recibiendo por el pudo? ¡Apuntaos! ¡Atrás! ¡Señor! A menos que quiera morir Suelte esa puta espada Ahora mismo Oye Intenta que no me apuñalen ¿Quieres? ¡Gírese! ¡Las manos en la cabeza! Yo no he hecho nada Joder De rodillas De rodillas Yo Vale No se mueva Solo me divertió un poco ¡Aaah! Joder Vale, vale No me resisto Aquí tres Adam nueve Tenemos un detenido Recibido Recibido Tres Adam nueve Tres Adam nueve Tres Adam nueve Vale, tío Tranquilo Tranquilo Oye ¿Qué? Algo rápido La pandilla de los colmillos de niebla Está dando guerra Que no veas Y los Altamira Están montando altercados Como en el noventa y nueve Tened cuidado por ahí Sí, tú también Vale, tío Besos a la familia Señor Échese para atrás Apesta a mierda ¿Puede echarse para atrás? Gracias Joder Bueno Lo que faltaba ¿Eso es orco? ¿Cómo coño sabes hablar orco? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Cuidado Pero, tío ¿Cuál es tu puto problema? ¿Qué ha dicho? Lo que dice no tiene sentido ¿Dónde está Jacobi? Eh, fichando al detenido, señora Vaya Tienen un pelo muy bonito ¿Quiénes son ustedes? Soy la cola del paro O una condena de cárcel Podría ser el ángel de la misericordia Pero depende de ti, amigo Ah Asuntos internos Eso es Todo el puñetero día Repasemos lo que ocurrió Esa mierda de piel de cerdo Llenó de plomos De eco antibalas El cilipollas Escapó a pie Y Jacobi lo persiguió ¡Oiga! ¡Eh! ¡Más tuco! Lo acorraló ¿Dónde? En un callejón sin salida Jacobi declaró Que el hombre lo atacó Y lo desalvió Después saltó a una escalera de incendio Y se evitó el arresto Declaración firmada La escalera está a cuatro metros del puto suelo Lo hemos medido No hay ningún orco Que mida más de un metro ochenta Tal vez el sospechoso Era muy ágil, señor Los orcos saltan a una gran altura ¿Cuántos juegan al baloncesto? Disculpe Ya has oído al detective ¿Cuántos orcos juegan al baloncesto profesional? Ninguno Son lentos y pesados Por eso la mitad de las defensas de la NFL Él es un orcos No es racismo, es física Jacobi dejó escapar ese piel de cerdo que te atacó Saca tus conclusiones Los orcos respetan la ley del clan por encima de todo Lo ocurrido con Jacobi es delicado El mundo nos observa No podemos despedirlo sin motivos suficientes Por eso Harás que lo admita Y lo grabarás Me está vacilando Quiero ese tío fuera de mi coche Pero Si le delato Se acabó ser policía callejero Sabemos Que tienes una hipoteca Que no puedes pagar ¿Verdad? Te estás ahogando en las deudas Y estás criando a una niña Que no puedes mantener Eres el puto padre del año Si vuelve a nombrar a mi familia Le partiré la puta cabeza en dos Guardo Necesitas este trabajo No lo desperdicies por Jacobi Suélteme Suélteme Deme eso No voy a testificar Ni juzgados Ni papeleo Buen chico Muy inteligente Aceites el bigote Cabrón Son negocios Este sitio es una mierda Un orco con placa Increíble Eso sí que es algo que no se ve todos los días Como un elfo con una fregona ¿Has visto a esos dos tíos? Creo que son federales Podrían estar aquí por mí A los federales les importa un pito A la comunidad orca de Los Ángeles Sí, tiene razón Mi hija Sofía Siempre está haciendo cosas que no tendría que hacer Pero Lo confiesa Siempre dice la verdad Y se ha dado cuenta De que es fantástico Es fantástico para ella Y para mí Y que La verdad sirve para Calmar los ánimos Entre la gente Se Se elimina Mucha mierda ¿Sabes? Hay que Hay que decir la verdad Sé que ha ocurrido algo Muy malo en comisaría Lo sé ¿Me lo vas a contar o no? No estoy hablando de ti ¿Vale? No tergiverses las cosas No ha pasado nada Estoy hablando 3-4-1 Abrams Código 2 22-8-1-5 De aquí 3-A-9 Denos ubicación 3-4-1 Abrams 3-A-9 Resistido ¿Cuánto tiempo llevas en el escudo de luz? ¿Qué es eso? Joder Es un mierda Coño ¿Qué haces tío? Aquí las preguntas Las hago yo Vaya Un tatuaje del escudo de luz Buena jugada ¿Sabes quiénes somos? El servicio doméstico Será mejor que le eches un vistazo a esto Joder La fuerza operativa mágica Bingo Los federales mágicos Mira Mira Serling Si juegas a estupideces Ganarás premios estúpidos Que te jodan Ponme a prueba Gilipollas No soy tu enemigo Tío ¿Qué sabes de los Inferni? ¿Qué son elfos? Elfos rebeldes Elfos rebeldes Perdón Porque los elfos son geniales ¿Verdad? Resucitarán al señor oscuro Putos cuentos de hadas ¿Cómo planean hacerlo? Cuando consigan las tres varitas mágicas Podrán resucitarlo ¿La reconoces? Es Leila Una líder de la que la re-Inferni Es una Bride ¿Os habéis fijado que la mayoría de los Brides Son elfos que dirigen el mundo? ¿Coincidencia? Hay Brides humanos Uno entre un millón ¿Pero quieres saber Si eres un Bride Cuando tocas una varita Con tu mano descubierta Y no explotas ¿Harías eso? ¿Morirías Para saber la verdad sobre ti? Si yo tuviera una varita Lo haría Volvamos al tema que nos ocupa Leila tiene una varita mágica Y va a Vortica ¿Verdad? Y destrozará la ciudad para hacerlo Si cogemos a Tikka Podremos tenderle una trampa A Leila Buscamos varitas Y Brides Ese es nuestro trabajo Y lo hacemos de puta madre ¿Quieres ayudarnos? Vamos El señor oscuro se acerca ¿Con qué os enfrentaréis a él? ¿Con tanques? ¿Con unos putos drones? Hace dos mil años La magia Lo detuvo Y la magia Lo detendrá de nuevo Un día de estos Todos Vendréis a suplicar ayuda Y allí estaremos Lo detendremos El escudo de luz Lo detendrá Y punto He terminado Si actúas como mi enemigo Te conviertes en mi enemigo ¿Es eso? Es un observador Esto Lo pinta bien Si Podríamos morir ¿La primera vez que te disparen? Si Es decir que no me gusta nada Si Es una puta mierda Bueno A la de tres Nos cargamos a ese ¿Vale? Vale Eso tiene sentido Utilizaremos la fuerza Eso es Si Uno Dos Tres Sí ¿Vin agujeros? ¿Eh? Solo con los que nací Vinos agujeros Consigues que hasta un tiroteo resulte incómodo Lo siento Lo siento Espera a que la recargue ¿Vale? Tiene que recargar Ahora Ya está Abre la puerta Abre la puerta No podemos esperar a la caballería Nosotros somos la caballería No podemos esperar refuerzos ¡Ward! ¡Vamos! 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 No hay sangre Guard Cuidado con la sangre ¿Qué es eso? Coño Cierta ¿Unfiembre? ¿Qué? ¿Unfiembre? Joder Joder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le ha cobrido el pastor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale No toques nada Sí Unfiembre Es nuestro tirador ¿Está muerto? ¿Hay alguien aquí? Puedo olerlo Esta gente murió de una forma horrible Despejado Había pasado algo fuerte o normal Aquí 3A9341 Abrams Posible Bright en nuestra ubicación Solicito más unidades y un superior Repito Posible usuario mágico en nuestra ubicación ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Tú! ¡Quieta! ¡Oye! ¡Para! ¡No huyas! ¡Sujétala! ¡Sujétala! ¡Para! 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 ¿Qué lleva? ¡Deja de moverse! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ve a buscar a los demás! ¡Suéltala o te pego un tiro en la cabeza! ¡Eso es! ¡Una varita mágica! ¿Quién? ¿Quién eres? Me ponía ese ánimo Está hablando en élfico Yo no hablo élfico Bueno, yo estudié dos años en el instituto Pero... ¿Y ese ánimo? Dice que alguien va a venir ¿Y ese ánimo? Al parecer entró un... Bright Utilizó... La varita mágica y... La magia los mató a todos Eh... Tenemos que evacuar el vecindario Y mantener despejado el perímetro Hasta que lleguen los federales ¿Qué coño os pasa? ¿Sois nuevos? Esto está por encima de nuestro rango Esto es magia Es lo que tú quieras ¿Quieres un millón de dólares? ¿Quieres diez millones? ¿Quieres ser más alto o más bajo? ¿Una polla más grande? ¿Quieres retroceder en el tiempo Y casarte con la chica Que no te la chupó En el baile de graduación? Bueno, está claro Que tuvimos bailes de graduación diferentes Pero... Eso es una varita mágica Y tú no sabes cómo utilizarla Y nos matarás a todos si lo intentas Solo un Bright puede hacerlo Y tú no tienes pinta de hechicero No pongas tus zarpas en esa varita Oye, que no toques la varita Déjame a mí No la toques Oye, 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 oye No seas... Está frío de cojones Vale, no vais a robar esa varita No va a venir nadie en guardia ¿Por qué coño te pones en guardia? Oiga, sargento Tiene que hablar con sus chicos ahora mismo Necesitas esto tanto como nosotros Quizá más Tu familia depende de ti No quieres hacerlo por ellos ¿Qué pasa con Jacobín? Eso no va a pasar No No Volar, se está revelando Me estoy revelando por los cojones, ¿vale? Está bien, está bien Esto es una estupidez Eh, apártate, que te apartes Oye, suéltame, apúdame, apúdame, apúdame Sal, cálmate, suéltame, apúdame Apúdame, apúdame Escucha, escucha Esto va a pasar Esto va a pasar Olvídame ¿Vale? Joder Tranquilo Tranquilo No hay ninguna versión en la que salgas de aquí con la vida intacta tal como la conoces A la mierda Cogemos la varita y el orco muere Ahora tienes que tomar tú la decisión O tu pequeña crece sin su papá y Jacobi muere O solo Jacobi muere y ya ha llegado la hora de elegir Tú o él, Huard, tú o él El periódico de mañana dirá que aquí murió un policía o dos Ahí lo tenéis Acaba de pillarlo Todo el mundo gana El departamento se deshace de Jacobi Muere como un héroe Y la gente contenta Este informe se escribe solo Es la tormenta perfecta, tío La tormenta perfecta ¿Estás bien? Oye, coge a Sofía y marchaos de la ciudad ahora mismo ¿Qué? ¿Por qué? Marchaos de la ciudad ahora mismo Te quiero Guard, ¿dónde está todo el mundo? Ni siquiera hemos hecho un perímetro Estoy seguro de que ese pandillero majito ha visto la varita Ella está asustada Y dice que alguien va a venir Alguien malo ¿Qué? Parece que tengas problemas más importantes Dejaste escapar al tirador, ¿verdad? Porque era un clan de sangre ¿Ahora? ¿Quieres que hablemos de ese puto tema ahora? ¿En qué más me has mentido, cara de cerdo? ¡Quítame las putas manos de encima! Me has jodido Nos has jodido a los dos Eres un piel de cerdo de mierda Has jodido toda mi vida Por un puto orco de cabeza hueca ¿Qué te jodan? ¡Eres un cabrón! Te desafío Te desafío a que saques tu arma Por favor ¡Adelante! Tienes las de perder en un puto tiroteo Te he dado mucho tiempo para hablar de este tema El karma es muy cabrón y aquí viene ¡Le dejé marchar! ¿Cuál es el verdadero plan? Dos polis morirán esta noche ¿Qué pasa con la elfa? Yo la mataré ¿De acuerdo? Sí, señor Sí ¿Sargento? ¿Ves mis dientes? Están limados No soy un pura sangre Mi padre no lo es Y el suyo tampoco Los orcos me han echado mierda encima toda mi puta vida ¿Sabes lo que se siente? Cuando tu propia gente te odia ¿Por qué mentiste, Nick? No fue por la política del clan Simplemente era el tío equivocado Ah ¿La habrá del cuento? El tío que te disparó Lo perdí entre la multitud y la vuelta Y pensé que lo había Que lo había pillado con las manos en la masa Pero era un tío diferente Estaba haciendo grafitis Y la patrulla se acercaba Humanos armados En busca de un orco Que disparó Un policía ¿Qué posibilidad tenía ese chaval? Vete, vete Se lo habrían cargado Ahí mismo Así que ¡Código 4! ¡Despejado! ¿No le viste la cara? ¿Cómo supiste que no era el cabronazo Que me disparó? Su puto olor La evolución No nos ha quitado Nuestro sentido del olfato Y olía diferente ¿Qué jurado humano me creería? ¿Usaba un desodorante especial? ¿Lo ves? Eso es lo que tengo que aguantar El orco Que te disparó Se escapó ¡Barr! Es la hora ¿Venís? ¿La hora? ¿La hora de qué? ¿Ves a esos 4 que están ahí? Sí De izquierda a derecha ¿Quiénes son? Brown, Higgs, Polar y Jill ¿Qué ocurre, Barr? ¿Qué ocurre ? ¿Quieres estar? ¿ beetje funcione imágenes? ¿Leau ¿An El No, 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 no. ¡No, socio! ¡Suéltala o te mataré! Eh, escúchame. Este no eres tú. Vale. Cálmate. ¡Cállate! Si esto pinta mal. Cállate y enséñame las manos. No he tenido elección, Nick. ¡Cállate y date la vuelta! ¿Cuál es tu plan? Te voy a arrestar, así que... ¡Cállate! En primer lugar, deja de decirme que me calle. Y en segundo, necesito que tú te calles y me escuches. ¡Cállate! ¡Date la vuelta y ponte de rodillas, joder! Tendrás que matarme si quieres ponerme las putas esposas. ¡Guard! ¡Tres, Adam, nueve! Tengo a cuatro agentes tiroteados, uno consciente y respirando. ¡Tres muertos! Cambio y corto. Esto pinta mal. Esto pinta fatal. Venga, ya tienes pelos en los huevos. Nos iban a matar. Por esa varita. ¿Vale? Estaban como locos. No digas ninguna palabra. Y aquí, ni a nadie. ¡Chuto! ¡Chuto! ¡Mierda! Métela en el coche, de prisa. ¿Va todo bien, agente? ¡Si eso! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Si eso! Esos polis de ahí, ¿están bien? Hay mucha sangre, tío. No es asunto tuyo. Tal vez deberías ir a hacerles el boca a boca. Esto es una escena del crimen. Nunca hemos tenido ningún problema. Poison, ¿por qué nos largáis a casa? Los rumores dicen que hay una varita en este barrio. ¿Dónde está mi barrio? Altamira. Los putos Altamira. Así que cuando mis coleguillas me han dicho que unos polis se estaban disparando entre ellos en mi barrio, me ha dado que pensar. ¿Dónde está la varita? Rumores del gueto. No querrás que te pegue un tiro por un rumor, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a casa? La varita pertenece a la gente. Al barrio. ¡Atrás! ¡Muchacho! ¡Ya me has oído! Sí, tío. Será mía. Aunque tenga que matar a todos los polis de Los Ángeles. Pues tienes tu oportunidad. Los SWAT estarán aquí en 90 segundos. Nick, sube al coche. ¡Sube al puto coche, Nick! Haz caso a tu jefe y sube al puto coche. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a ti! ¡Que te jodan, tío! ¿Qué es eso? ¿Un puto labradu del que ha sumergido en tinta? El señor puerto, tío. Puto cabrón horrendo. ¡Eres un puerto! Traedme esa varita. Ventanas arriba. Son blindadas. ¿Está viniendo el equipo SWAT? No, vámonos. ¡Vamos! Dirección equivocada, Nick. Bueno, había alguien detrás del coche. ¡Vamos a la roja! ¡Vamos a la roja! ¡Vamos a la roja! ¡No vayan a las gilipollas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Larguémonos. Conduce como si lo hubiera robado. ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos! ¡Somos la banda de los Altamira! ¡No sabéis quiénes somos! ¡Písale a fondo! ¡No dejes que se escapen! ¡Vamos, acércate! ¡Vamos, vamos! ¡Ve recto! ¡No de lado! ¡Mierda, la munición! ¡Joder! ¡Batazas! ¿Y vamos también? ¡Mierda, la munición! ¡Eso no te lo enseñé a mí en la Academia! ¡No, no lo hacen! ¡Suscríbete al canal! 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 Dime Los policías empezaron a dispararse unos contra otros Y un policía negro mató a todo el mundo Y se fue con el policía de Orki Y una niña alfa O una alfa Oye, ¿sabes qué? Vas a sentar tu puto culo inquieto de una vez Mira, la mitad de nuestra división está tan corrupta como la de Rampard, ¿vale? Primero te matarán a ti Y luego me matarán a mí Cogerán la varita Y ahí es cuando el puto caos empezará Bueno, eso sí, los pandilleros no la consiguen primero Y ahí es cuando empezará el caos aún mayor Tenemos que alargarnos de este barrio Sí, pero la varita nos detendrá El hechizo vinculante nos detendrá Pues escondemos la varita La escondemos aquí y ya volveremos a por ella No voy a dejar aquí la varita No somos la puta policía de varitas ¿Quieres tirar hombres en la calle? ¿Qué? ¿Los ángeles ardan llamas? Esto es como un arma nuclear que concede deseos No, los federales Tienen gente que se ocupa de la magia Les pediremos ayuda ¿Llamar a los federales? Hay fiambres con mis balas, ¿recuerdas? ¿Qué me dices? Y yo dejé escapar a un orco ¿En serio, Nick? ¿En serio? Eso era ironía No, eso era ser gilipollas Llamaré a Rodríguez Es sheriff, no policía de Los Ángeles Es completamente de fiar Buena idea ¿Qué pasa? El candado Nos hemos dejado el candado en el suelo Vamos Socio, cuidado Vamos, 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 vamos Jacobi, vamos Nick, vámonos Vamos rápido ¿Qué te pasa? Se me ha caído la varita La tengo ¿Ven a lo que está? ¡Sí! ¿A dónde han ido todos? Creo que los estamos respirando Oye, hazme un favor Que no se te caiga esa mierda nunca más ¿Qué? No ¿Por qué habría de...? ¡No, mira, puta! ¡Gobard! Le he disparado a un humano Sí, después te compraré un helado Me han dado No van a parar Seguirán viniendo Vamos Sigue andando ¡Gobard! 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 ¡Gracias! ¡¿Dónde está chica?! ¡Chica! ¡A mi espalda! ¡Acércate a mi espalda! ¡A mí a mí! ¡Bajo las DJs! ¡Más DJs! ¡Mira esas putas polis! ¡Chica! ¡¡Bajo las DJs! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las a los bots! ¡Ajá! ¡Despuntad a chica! ¡Vamos! ¡Chica, vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por allí! ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante. Señor, vamos equipo. Confirmado el uso de maquillaje. Es un inferno. Qué puto caos. ¿Me lo puedes explicar, jefe? Leila. Leila ha estado aquí. ¿De qué estás hablando? La enviaron para matar a Tikka. Y Tikka le hizo eso. Quiere su marita, ¿verdad? Sí. ¿Y Tikka la tiene? Sí. ¿Y esos policías con los que huyó? Guari. Jacobi y el poliorco que vimos en comisaría. No tienen ni idea de quién es Tikka. Han pasado 20 años. ¿Y eso qué significa? Que llevo 20 años persiguiendo a Leila. Y sin su varita. Es vulnerable. Ahora es un mal momento para ir de compras, Ward. Todo el mundo está buscando a dos policías. Hay que cambiar eso. Oh, sí. Atravesar una fiesta de colmillos de niebla no es que sea patrullar correctamente. Sí. Bueno, estamos vivos y tenemos la varita. Los orcos, guarda por el polvo. Yo solo te lo digo. Ya ves. Oye, sígueme. Vamos. Tikka. Gracias. 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 Es un pelín, lárguense de aquí. Suena bien bien. Necesito que se vaya de aquí, ¿vale? Vamos. Oh, Dios. No, 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 no. Sí, provoco ese efecto en la gente. Imagínate cómo se siente mi mujer. Yo solo quiero protegeros. Que lleguéis a casa sanos y salvos con todos vuestros pecados perdonados. Pero tienes que darme esa varita. ¿Quieres hacer lo correcto? Ayúdame a caminar de nuevo, a hacer el amor con mi mujer de nuevo, a deshacerme de esta mierda. Dame la puta varita o cerraré todas las puertas con clavos y quemaré este puto lugar. Y hasta que no quede nada, después recogeré la varita de entre las cenizas y me partiré el culo. Un segundo, déjame que lo hable con mi colega, Poisson. Se me está agotando la paciencia, agente Ward. Démosle la varita a ese cabrón. ¿Qué? Mira, haremos que todo el mundo acabe muerto. Y después se llevará la varita de todos modos. No le daré la varita a ese tío. Por encima de mi cadáver. Primero tendrá que matarme. ¿De verdad quieres morir en un tiroteo, en un puticlub que da asco? ¿Es eso lo que quieres? No quiero morir en ningún sentido. ¿Sabes qué? Pues ahora yo sí. A la mierda quiero morirme. Hagámoslo ahora mismo. Vamos a morir en un tiroteo, en un puticlub. Aquí y ahora. ¿Estás listo? Ojalá ese mamón fuera un objetivo mejor. Y el diablo se acerca. El diablo está ahí, en una silla de ruedas. Vamos, a la de tres. Uno, dos, tres. ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Rápido! ¡En marcha, en marcha! ¡Deprisa! ¡Policía de los Ángeles! ¡Policía de los Ángeles! ¡Es perfecto, Juan! ¡Lita! ¿Quién es? ¡Es burning! ¡Es un ángel de un pojo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deberíamos dedicar nuestro tiempo a intentar sobrevivir a este marrón. ¿Sobrevivir? ¿Qué pasa? Deberíamos morir por un mundo al que no le importas una mierda. Los orcos eligieron el lado equivocado hace mucho tiempo y aún siguen pagando por ello. Cuando un orco me ve, ve a un hombre, a un aspirante a humano. Cuando los humanos me ven, ven a un animal, me odian. No, no te odian. Sabemos cuándo caemos bien a la gente y cuándo no. Como tú, Ward, cuando saliste de esa casa con un odio puro en tus ojos. Puro odio. Oye, ya te conté el motivo, ¿vale? ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre lo de ayudar a aquel orco? No estoy diciendo que hubiera cambiado algo, pero joder, a lo mejor. Estaba confundido. Y vosotros, los humanos, lo que entendéis se convierte en definitivo. Dices algo y de repente es ley y no puedes rectificar. Tenías que haberme lo dicho. Si se supone que soy tu compañero, me da igual lo que les digamos, pero tienes que decirme la verdad. No puedes mentirme. Entonces tengo que confiar en ti, aunque tú no confíes en mí. En eso tienes razón. Eres un buen policía. La gente es muy dura contigo. Por eso, tú lo eres contigo mismo. Oye, loca. Ward, ¿sabías que tú eres? ¿Qué me gustaría ser? No tienes miedo. Siempre sabes qué hacer. Lo que has hecho esta noche, eso es lo que necesita un orco para ser un pura sangre. Un acto de gran valentía. Y para mí eres un humano pura sangre. Solía ser como tú. Pensaba que podía salvar a todo el mundo, arreglarlo todo. Ahora solo finjo ser un buen tío. Tú todavía lo eres. Somos amigos. No, Nick, no somos amigos, tío. Mejor para ti que no sea tu amigo. No. No, 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 no. ¡Enséñame las manos, Ward! Oye, Rodríguez, ¿qué haces? ¡Que me enseñes tus putas manos! Oye, te he llamado. ¡Las putas manos! Eh, ¿estás metido en esto? ¿Metido? ¿En qué? Lo único que he oído por radio es que has matado a un puñado de policías. Baja la escopeta. ¡Cierra el pico, Ward! Vale, escucha. ¡Tú, suelta el arma! ¡Para, para, para, de acuerdo! ¡Fuelta el arma, joder! Tranquila, vale, 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 vale. ¡Que lo hagan, vamos! Rodríguez, Rodríguez, escúchame, 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 escúchame. Nuestros compañeros de turno han intentado matarnos por una varita. ¡Tenemos una varita! ¡Tenemos una varita mágica! ¡Enséñame esa varita! No le enseñes nada, nos disparará y la cogerá. ¡Jacobi! ¡Joder! Vale, lo primero que tenemos que hacer es mantenerla alejada de los malos. Voy a hacer una llamada. ¡Vola en el suelo! Vale, muy bien. ¡Vola en el suelo! Muy bien. ¡Retrocede! ¡Rodríguez! ¡Retro... les diré! ¿Qué coño es eso? ¿Un alfa? ¡Rodríguez! ¡Cuelga el teléfono! ¡Retrocede, joder! ¡Cuelga el teléfono! ¡Cuelga! ¡No, no, no, no llames, escúchame, 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 ¡No sabemos quiénes son los malos! ¡Rodríguez, cuelga el teléfono! ¡Que cuelgues el teléfono! ¡No les digas nada! Un ayudante del sheriff que dice que tiene la varita. ¿Sí? ¿Quieren saber dónde estamos? Dame el teléfono. Dame el teléfono. ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Con el cabronazo que tiene la varita. ¿Dónde estáis? Vale, mire. Tengo la varita, pero necesito algo. ¿Necesitas perdón? Si le doy la varita y digamos... No lo sé, que alguien me ha acusado de alguna chorrada como matar a un puñado de polis... ¿Un hombre como usted podría arreglar ese malón? Si estuvieras protegiendo un arma mágica de, digamos, unos corruptos... No habría cargos. Es exactamente lo que ha pasado. En teoría, un hombre como usted podría pasar eso por alto, ¿no? ¿Entonces tenéis a Merva? Sí. Oiga. Solo hemos podido reducirlo a unas manzanas. ¡Vamos en marcha, moveos, moveos! Sin cobertura. Mierda. Bueno. Vale. No, escúchame. No, espera, espera, espera un momento. Mira, Rodríguez, nadie le pondrá a las esposas sanadas. Oye, tío, esto no pinta nada bien. ¿Un puto orco y unos policías muertos? ¿Qué cojones se supone que significa eso? Solo estoy siendo sincero contigo. Quieren que Jacobi se la cargue. Da igual si ha sido él o no, si no está esposado. Cuando lleguen aquí, os pegarán un tiro a los dos, joder. Esposa de tu compañero. No pasa nada, guardia. No pasa nada, guardia. No podemos huir toda la noche. Ángelo. Es hora de terminar con esto. Adelante. Coge mi arma. Date la vuelta. Oye, guardia. No puedo ir a la cárcel. Me despellejarán vivo. No irás a la cárcel. Tú no has hecho nada. Yo les disparé a todos. Guardia, cierra el puto pico y búscate un abogado. ¡Entrad! ¡Entrad! ¡Vamos! Joder, ¿qué es eso? Buena chica. Libérame, libérame. ¿Has visto algo? No, no veo nada. Señor, aléjese de esa ventana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sécame de aquí! ¡Sécame de aquí! ¡Sécame de aquí! ¡Sécame de aquí! Yo dije que los orcos guardaban rencor. Te lo dije. Vale, mira, voy a dejaros pasarlo de la conducción temeraria. Pero necesito que volváis a los coches y conduzcáis a esta casa con precaución. Necesito que tú muevas tu culo gordo de rec hasta tu vehículo y regreses a tu puta casa con Fiona. ¿Vale? ¿Queréis ir a la cárcel? Diles a estos gilipollas en orco que vuelvan a sus putos vehículos y que se vayan a casa o irán todos a la cárcel. ¿Cuál? ¿Pero si hablan nuestro idioma? ¿No? ¿Lo entendéis, verdad? ¿Habláis nuestro idioma? ¡Llevadlos a la iglesia! ¡Reingatando, Camila! ¿Sabéis? Yo no soy de aquí Crecí en Miami En las comunidades de los grandes orcos Que son muy sólidas Celebrábamos fiestas de barrio con enanos y humanos Nos lo pasábamos de puta madre Raúl no estaba en el ajo Era conductor de autobuses Después vine a Los Ángeles La puta ciudad de Los Ángeles Os agradecería mucho que tuvierais la decencia de mirarme cuando os estoy hablando Llegué aquí y vi lo roto que está el sistema Orcos que se encuentran entre la policía y las bandas Herpos que hacen dinero a nuestra costa Así que organicé mi comunidad Aquí tenemos lo nuestro Cada mes Mírame, cabronazo Perdón Cada mes Doy una gran fiesta Hago que la gente se emborrache y que coma Todas las razas Reunidas en una fiesta con una sola regla Nada de armas Y después de años de paz ¿Quién trae las armas? Nosotros Y al drama Nosotros ¿Quién desprecia nuestra celebración? La puta policía ¿Qué está diciendo? Tu amigo está muy contento cuando dice que tiene un amigo orco Joder Este cabronazo no se librará de mí ¿En serio? Bueno, tampoco es que vayamos a ir a la disco juntos Cuarto Vamos, tío, somos familia Enig Solo intenta comerte el coco No dejes que te lo comas No intento comerle el coco Estoy en su alma Somos lo mismo Te diré dónde está la varita Sí La tienes metida por el culo ¿Dónde está la varita? ¿Dónde están estos cabrones? ¿Dónde está la varita? Era un pochco No hay ninguna varita Los Altamida creen que hay una varita La policía cree que hay una varita Los federales creen que hay una varita Yo creo que hay una varita No hay ninguna varita Son cuentas del gueto No, ya es algo Seguiré con su sangre caliente Ella no tiene nada que ver con esto ¿Dónde está la varita? Somos agentes de policía Y no puedes hacernos esto ¡Rod Blues! ¡Mira cómo mueren tus amigos, Elfa! No, ya es sentido Merece ser un buga sangre Habría sido un gran orco Yo ya soy Un gran orco Mi hijo se estrena esta noche Mighty ¡Volverme! 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 No creo. ¡Vos! 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 ¡Amargos! ¡Nurju! ¡Kor su pie, mano! ¡Ese! ¡Kor sentí! ¡Que dejé marchar! ¡Kor su pie, mano! ¡Kor su pie, mano! Vuelte a casa Cárgate de aquí 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 El agua, por mí el agua. Oye, ya has terminado. Yo me pudo. Oh, no, 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 no. ¿Y ahora qué? Ten fe. Ella se acerca. Peek. ¿Quién coño eres? Una guerrera, una sacerdotisa, un amante. Yo soy lo que mi señor quiera que sea. ¿Quién coño eres? Este hombre y su orco, ¿qué son para ti? Son buenos, no. Es hora de volver a casa. Es hora de volver a casa. Es demasiado tarde, no puedo volver a casa. Es hora de despertar. ¡Cállate y mátame! ¡Esta no eres tú! ¡Cállate y mátame! ¡Esta no eres tú! ¡Esta eres tú! ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¡Joder! Nick, si estabas apuntando a la varita, ha sido un tiro muy bueno. ¡Pero dispárale a la cabeza! ¿Ah, sí? No puedo. No hay balas. ¡No! Tú no eres un Bright. Toca mi varita y quedarás salpicado por todas las paredes. Creo que ese es el plazo. Creo que voy a matarnos a todos. No, que tú no lo harías. Tranquilo. Estamos en una profecía. Eso es imposible Oye Nick, tengo la varita ¿Y ahora qué? Pues tal vez tenés un prime One Delirla Es buena idea Dámela O morirá Vaicuarius El grito de guerra es Vaicuarius Vaicuarius Hay un prank ahí dentro Tika 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 No 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 Ahora estás a salvo. Ahora estás a salvo. Ahora estás a salvo. ¿Estás bien? Respira, Bart. Di algo. Vic, mira. No. 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 Hola. Vic, los bomberos han venido. Deberíamos haber sido bomberos. Sí. Oye, ¿me puede dar un aspirino? Está bien. Está bien. Oye, clan de sangre. Dari. Dari. ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? Yo... Vale. Ya lo pillo. Mierda. Esto no puede ser bueno. No. ¿Por qué no estás esposado? Creo que piensan que eres más peligroso que yo. Mantén el pico cerrado. No. Señor, sólo estábamos respondiendo a un aviso. Mi, mi compañero y yo. Hubo un auténtico caos mágico. O sea, todo lo que pasó con Brown, Six, Polar y Jing. Querían, querían que la gente guarda disparara. Querían que me matara para que pudieran quedarse con la varita. ¿Recuerdas? Pero él no lo hizo porque es un tío legal. No lo hizo, pero después dijeron que me matarían. Así que tuvo que tomar cartas en el asunto con su arma. No, eso no lo recuerdo. Oye, Nick. ¿Por qué no? Si te esperas un segundo, ellos nos harán las preguntas. Eso es lo que pasó. Es lo que pasó. Lo juro. Sólo respondimos al aviso. Pero ahí había unas fuerzas en juego que eran del más allá. Había una... Oye, Nick. Tenía una varita, ¿verdad? Debe de haber sido ella. No era una chica muy simpática, vestía muy bien como usted. Pero era una mujer malísima. Ella, ella servía al señor oscuro, Nick. Lo sé. Deja que nos hagan las preguntas. Deja que nos hagan las preguntas. Y eso fue después, cuando los pandilleros los persiguieron. Bueno, todo está un poco descontextualizado. Tica. Tica. Oh, Tica. Qué triste. Tica era una joven bride. Ella... Ella... Ella utilizó la varita y me salvó la vida. Yo estaba... Yo estaba... Mi alma estaba abandonando mi cuerpo y me trajo de vuelta. Agente Ward. Agente Ward. A los cuatro... ¡Pum, pum, pum, pum! Y... Cayeron. Como si hubiera sido una sola mala. Perdón, continúa. Los pandilleros aparecieron Y todo se torció a partir de ese momento Y si ustedes no hubieran aparecido por allí Habría sido realmente horrible Así que los verdaderos héroes son ustedes Y queremos darles las gracias Nick, dar las gracias a estos buenos agentes federales Gracias Así que permítanme decirles Bien clarito Que no hubo ninguna varita Y no hubo ninguna magia Solo un par de policías callejeros Haciendo su trabajo Yo sé de qué va esto ¿Y eso es lo que pasó? Sí señor, eso es exactamente lo que pasó ¿Seguro? Sí, reitero lo dicho Sin lugar a dudas Ante unos terroristas armados obsesionados Con los mitos de hace miles de años Dos de nuestros agentes se mantuvieron firmes Odio ver a esas escorias ahí arriba con Rodríguez Olvídalo, Ward Nosotros lo sabemos Con eso basta Agente Daryl Ward Y el primer agente de policía orco de nuestro país Nicolás Giacobbi Señor Bravo Giacobbi Enhorabuena, Juan Enhorabuena, Juan Enhorabuena, gracias ¡Gracias!